Y Roque Benavides mantiene en suspenso su posible candidatura a la presidencia de la república a través de la APRA. El empresario se encuentra en Trujillo, donde participa de una convención minera. Yo no soy candidato de nada. Si lo ha pensado. Todo peruano bien nacido siempre quiere servir a su país. Dejó abierta la posibilidad de postular a la presidencia, pero todavía está concentrado en el sector privado. Roque Benavides es una de las figuras que la APRA estaría perfilando para convertirse en un eventual aspirante al sillón presidencial. Yo creo que mi obligación está por el lado del sector privado y trabajar junto con el colegio de ingenieros y ese tipo de cosas. ¿En este momento descarta? En este momento descartamos. ¿No hay ninguna conversación en el partido APRISTA? Ahí puede preguntarle al secretario general del partido APRISTA que en la libertad, él debe saber. ¿Usted lo va a reflexionar porque hay algunas voces que lo ven a usted como un posible candidato? No, no hay posibilidades. Gracias. No hay posibilidades de momento. Aunque con sonrisas Benavides tocó el tema político por el lado amable, se animó a criticar el manejo del Estado del gobierno de Boluarte, principalmente porque considera que se necesitan menos procesos burocráticos. Ponernos las pilas y ponernos a trabajar, desburocratizar el Estado, ser mucho más proactivos. Yo creo que las ideologías, por supuesto con estabilidad política y económica, las ideologías, estas trasnochadas, no deben de ser lo que nos guíe. Nosotros necesitamos una inteligencia también en la política, como el ilustre político liberteño Víctor Raúl Ayala Torre, a quien nosotros admiramos, por supuesto. Roque Benavides es un empresario de 69 años, promotor del desarrollo minero. Aún nada está definido. El APRA mantiene en suspenso si será su próximo candidato. El APRA mantiene en suspenso si será su próximo candidato.